Fue un segundo de mala vida cuando no entendiste nada No hay un segundo de mi torpeza que no puedo controlar Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste Mal amor, tú me diste y no va a parar todo el dolor Te lo digo yo por esta vez Ya no creo casi en nada Menos tu mirada En un segundo de mi cabeza para poder controlar En un segundo de esta conciencia para poder respirar Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste Mal amor, yo te di y no va a parar todo el dolor Te lo digo yo por esta vez O te lo digo yo por esta vez también Ya no creo casi en nada Menos tu mirada Yo no creo casi en nada Menos tu mirada No creo casi en nada 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 Gracias.